Como digo, anda la perra brava, anda la oposición muy virulenta, andan con todo. Fíjese que a pesar de las explicaciones contundentes, claras, del secretario de Salud, del subsecretario Hugo López-Gatell, por cierto, muy humildemente saludé a Jorge Alcocer, quien salía caminando de la mañanera como si nada, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hoy en la mañanera fue claro en torno a la campaña de vacunación, en torno a la nueva variante del COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió no alarmarse, pidió no preocuparse, sino ocuparse en este sentido, hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le entró a la explicación en estos martes de la salud. Bueno, pues, le digo que andan con todo en la oposición, porque ahora resulta que piden otra vez, se viene otra ola, otra campaña contra Hugo López-Gatell. Está pidiendo un senador del PRI, Manuel Añorbe, la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell. Con mucho respeto le voy a decir, pero don Manuel anda orinando fuera de la vacinica. Vea y escuche. Ante la alerta mundial con la mutuación que hizo el COVID-19, debo de decir concretamente que me siento alarmado y en contra de las declaraciones del irresponsable de Hugo López-Gatell, el ex rock star de esta pandemia, ex lo subrayo. Déjenme decirle que cuando Hugo López-Gatell declaró hace dos, tres días textualmente y dijo que la información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente, demuestra más su desproporcionada irresponsabilidad. Yo les recuerdo que el año pasado dijo que la temporada de influenza iba a ser mucho mayor y más grave que la llegada del COVID-19. Dijo a su vez que si llegábamos a 60 mil muertos iba a haber una catástrofe y estamos llegando desgraciadamente con cifras del Inegi y las oficiales a casi 450 mil fallecimientos. Dijo también que no era necesario el uso de cubrebocas y ahora de una manera relajada hace declaraciones irresponsables y yo estoy convencido que este servidor público es tiempo de que renuncie. No puede estar engañando a la población mexicana, menos al presidente de la República, cuando se deberían de estar tomando ya medidas, si no alarmistas, medidas por supuesto preventivas y poder garantizarle la salud a los mexicanos. Nos salió otro experto, epidemiólogo, otro experto de la salud, Manuel Añorbe, anda desatado pidiendo la renuncia de un hombre de ciencia, un científico como el doctor Hugo López-Gatell, pero pues de ese nivel la oposición. Nos seguimos moviendo y seguimos avanzando en unos minutos.